Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Tu eres la alegría que fue en mi vida Camino en las noches y no encuentro nada Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cuando se quiere como te quise Trata de cerrar la herida que me abriste Yo he vuelto a amarte y a recordarte Pero yo no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Cumbia, cumbia, rica pa' ti India caletera, música del mar Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Caletera, tuña caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor de mi corazón lleva Y con mi negra me pongo a bailar Tuña caletera, cica del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Me voy con mi negra a bailar la cumbia Cumbia caletera, cica del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Y su melodía de felicidad Llena de alegría todo el litoral Llena de alegría todo el litoral Caletera, tuña caletera Cuando te oigo me haces olvidar El dolor de mi corazón lleva Y con mi prieta me pongo a bailar Cumbia caletera, cica del mar Nacida en las olas que vienen y van Nacida en las olas que vienen y van Mi cumbia rica es para ti Gózala Y tiene sabor mi cumbia ¡Qué rica que está! ¡Oye! ¡Oye! Tanta que leña es tan linda que hay Y ya no sé a quien mirar Tanta boquita para besar Y ya no sé a quien amar Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Las caleñas con su caminar me hacen delirar Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Son rosas de un jardín de amor que alguien cantó Son rosas de un jardín a la unidad que empieza with it Y ya no sé a quien amar Y ya no sé a quien me haga Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Son rosa de un jardín de amor que a ti encantó. Música Las caleñas con su caminar me hacen delirar. Son rosa de un jardín de amor que a ti encantó. Música Sentí una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Música Claro camino y yo recorrí intentando encontrarla allí. Hubo tristeza dentro de mí cuando yo la vi partir. Música Sentí una pena porque te fuiste ese día que me dijiste que jamás tú me quisiste y aquí me quedé triste. Música Lloró mi corazón de pena y de dolor. Música Lloró mi corazón de pena y de dolor. Música Música Lloró mi corazón de pena y de dolor. Música 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 Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limosito con ron. Música 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 Yo quiero beber de tu boca, quiero limosito con ron. Música 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 Yo quiero beber de tu boca, quiero limosito con ron. Música Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía, quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Música Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito la noche entera. Música Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras, muy despacito, muy suavecito la noche entera. Música Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón, los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron. Música Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limón, y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron. Música 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 Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron. Música 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 Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron. Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía, quiero que apagues el fuego ardiente que me devora. Música 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 No te quise herir, porque te quiero tanto amor, porque en mi sueño vives tú, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname por ser como soy. Perdóname, 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 no te quise herir. Porque te quiero tanto amor, porque en mi sueño vives tú, porque no puedo estar sin ti. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Mucho amor. Mucho amor. Mucho amor. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname. Y tengo miedo de no ser siempre sincero. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solo siempre puedo darte, mi cariño, mucho amor. Cuando conozcas mi casa, no querrás saber de mí, y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir. Soy tan pobre, soy tan pobre, nada tengo, nada soy, solo siempre puedo darte, mi cariño, mucho amor. Mucho amor, mucho amor. Este mundo en que vivimos, tiene buenas y malas cosas, pero se termina todo cuando ya llega la fosa. Este mundo en que vivimos, tiene buenas y malas cosas, pero se termina todo cuando ya llega la fosa. Cuando ya llega la fosa, cuando ya llega la fosa. El tirano y el avaro, llevan la vida orgullosa, dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa. Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa, así es la ley poderosa. Así es la ley poderosa, así es la ley poderosa. Paga el rico y paga el pobre, también el que tiene suerte. Dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa, dejan su tesoro amado, así es la ley poderosa. Así es la ley poderosa, así es la ley poderosa. Así es la ley poderosa, así es la ley poderosa. Así es la ley poderosa, así es la ley poderosa. Ahí bailando cumbia se amanece, bailando cumbia se amanece Con una negra rom y vela, con una negra rom y vela Que se levante la pollera, que se levante la pollera Para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera Con una negra rom y vela, con una negra rom y vela Que se levante la pollera, que se levante la pollera Con una negra rom y vela, con una negra rom y vela Que se levante la pollera, que se levante la pollera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Con una negra rom y vela, con una negra rom y vela Que se levante la pollera, que se levante la pollera Para llevarla donde quiera, para llevarla donde quiera ¡Suscríbete al canal! Con una negra rom y vela, con una negra rom y vela, con una negra rom y vela ¡Calma mundo cruel! ¡Calma mundo cruel! ¡Porque te ensayas contra aquel, que no se puede depender de tu deseo! ¡Suscríbete al canal! 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 Y es un placer que no se puede depender de tu mente Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Que amargo es saber que ya no puedes vivir conmigo Y que dulce es conocer que sigues siendo mi amigo Los tiempos y las gentes se pierden en la distancia Pero tú vives cercano como una rosa en mi mano Aunque ha pasado tanto después que nos separamos Me quedo con los recuerdos de las cosas que soñamos ¡Ahí es mi cumbia! ¡Fuates! ¡Sabor! ¡Ahí nomás! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Que dulce es pensar que tú fuiste tan grande en mi vida Que amargo reconocer que nos causamos heridas Las noches y los días se vuelven una cadena Con besos de tu recuerdo aliviándome las penas Buscándome una ilusión me he convertido en ajena Pero aquí en mi corazón tú los cambias dulce y buena Ahí nomás, suavecito, vaya mi cumbia Gózame, ay, ay, ay Sube, sube, sube ¡Eh, chicos, lindos! Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí Salvaje 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 Vierno Romano Descontentante Si tú sientes en la sangre de tus perras La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas en mi vida tú eras dueña Y perdiste porque lo quisiste así Yo recuerdo los momentos tan felices Que pasamos disfrutando nuestro amor Solo queda que tu alma cicatrice Que momentos de dicha y pasión Te están matando los años Ya perdiste tu esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú me diste Y que nunca volverás Son los años que te acaban lentamente Es muy triste y no lo puedes remediar Te das cuenta que has perdido de repente Todo aquello que yo en ti solía mirar Y tus dientes en la sangre de tus perras La nostalgia del cariño que te di Hoy recuerdas que en mi vida tú eres dueña Y perdiste porque lo quisiste así Están matando los años Ya perdiste el esplendor Ahora vive recordando Que yo fui tu gran amor Esos besos que me diste Hoy los quieres recordar Momentos que tú viviste Y que nunca volverás Y que nunca volverás Y que nunca volverás ¡Weeey! ¡Vale con la pípica! ¿Cómo quieren que yo dé amor? Si en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y tus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy Escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo Porque nada tengo Y aunque todos digan Que no te convengo ¡Vale con la paron! ¡Weeey! ¡Vale con la písta! ¡Vale con la pigne! ¿Cómo quieren que yo sea amor? Que en mi vida no tuve calor Solo rencor Y la gente dice que no tengo nada Y sus padres dicen que no valgo nada A veces piensan que soy vagabundo Una oración rezando estoy, escúcheme En mi canción pidiendo estoy, escúcheme Y aunque todos digan que no te convengo Porque nada digo, porque nada tengo Y aunque todos digan que no te convengo Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Ese tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Y mi corazón se hace pelacitos Música Música ¡Cumbia hasta el lunes! Música Pero tu mentira es la noche Oscuridad llena de reproche Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece Miente, miente en tus ojitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Y mi corazón se hace pelacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Y mi corazón se hace pelacitos Música ¡Calla con esa cumbia, caballero! Música Ojito mentiroso no me mires Tu mirada tierna me enloquece El ser tu mirar se parece Al radiante sol que amanece Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Y mi corazón se hace pelacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Y mi corazón se hace pelacitos Y mi corazón se hace pelacitos Miente, miente en tus ojitos Mira, mira tan bonitos Música Ay, el niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño salió a la calle y se encontró una medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presiona y besa su medallita Que representa la imagen de la Virgen María, preciosa virgencita Y el niño se presiona y besa su medallita ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita El niño contento regresa a su casa, alegre y sonriente Le dice a su mamita, mami, mira lo que me encontré 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 Música Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita El niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Llegó y le dijo al padre con mucha disciplina colmado de alegría Yo tengo aquí la imagen de la Virgen María Ay, el niño se fue pa' misa y se llevó su medallita Se arrodilló el niño y al padre le dijo Llegó y se metió la manito al bolsillo Padre, mire lo que me encontré Mire lo que me encontré Mira 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 lo que me encontré Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú piste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo corjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música Estoy solo y triste meditando en un rincón Y me desespero y no encuentro solución Yo que te adoraba y tú piste a manchar La fidelidad que me juraste en el altar Porque sin tus besos siento que yo moriré Porque si no vienes como un niño lloraré Quizá por quererte yo del mundo me alejé Y con tus palabras mis ensueños yo corjé Basta ya, basta ya de mentiras Basta ya, basta ya de mentiras Música Música Anda mi negrita y vení pa' acá Anda mi negrita y vení pa' acá Que esta linda gaita ya va a empezar Que esta linda gaita ya va a empezar Baila aquí, baila allá Que la linda gaita va a comenzar Que la linda gaita va a comenzar Baila aquí, baila allá Que hay bastante enferma para quemar Que hay bastante enferma para quemar Baila aquí, baila usted Que hay bastantes tragos al amanecer Que hay bastante tragos al amanecer Brinca aquí, brinca allá Que hay bastante enferma para quemar Que hay bastante enferma para quemar Anda Música Gracias por ver el video. Oye las maracas y el llamador, y esa linda gaita con el tambor, brinca aquí, brinca allá, con esta gozamos el carnaval, con esta gozamos el carnaval. Baila aquí, baila allá, que hay bastante enferma para quemar, baila aquí, baile usted, que hay bastante trago hasta amanecer, brinca aquí, brinca allá, que hay bastante enferma para quemar. Quema, quema, enferma para quemar. Quema, quema, enferma para quemar. Música 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 Al final de la cumbia, te busqué inútilmente, porque Raúl no te fuiste, y no sé dónde estás, entre todas las cumbias, no te busqué. Música 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 Oigo el llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios Es el llanto de los niños que sufren y lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación Es el llanto, es el llanto de Dios Violencia, maldita violencia ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor Que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Viva la alegría, la paz y el amor Pobrecitos mis seres queridos, cuánto los quiero Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Tú vives tan rodeada de pobreza No tengas pena, no tengas vergüenza Que es muy triste y muy dura esta vida Y deja a los demás y ponte a luchar También soy pobre y soy pobre como tú Tengo a mi madre, a mi esposa y a mis hijos Que me piden algo y no les puedo dar Que me piden algo y no les puedo dar Pero sé luchar, sé luchar y triunfaré Y un destino cruel, mi vida de tener Sé que solo así, luchando triunfaré Sé que solo así, luchando triunfaré Dios mío, que vida tan pura, tan pura, tan pura Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mí, negra me llaman Por mi color a mí, negra me llaman Por mi color a mí, negra me llaman Bendito Dios, bendito Dios que es lo que hago Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Que hasta mi madre me ha abandonado Negra yo soy, negra me llaman Negra yo soy, negra me llaman Por mi color a mí, negra me llaman Negra yo soy, he de seguir Negra yo soy, he de seguir Por mi color hasta morir Con mi color hasta hoy Ya pa'o, ya pa'é Ya pa'o, ya pa'é Ya pa'o, repica negro tu tambor Ya pa'o, ya pa'é Ya pa'o, ya pa'é Ya pa'o, repica negro tu tambor Hoy lo va lindo con ese tambor Hoy lo va el tambor El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar Oye Blanco, como suena la puacharaca colombiana El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va Con su sombrero y la vela va a bailar Con su sombrero y la vela va a gozar El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El negro canta, se acuma y se va El dolor de tu ausencia Y al saberte tan lejos El dolor de tu ausencia Y al saberte tan lejos En un mar de impaciencia Solo estoy con tu recuerdo En un mar de impaciencia Solo estoy con tu recuerdo Yo no tengo la culpa Yo no tengo la culpa Si me viesen llorando Yo no tengo la culpa Si me viesen llorando Tu me dices que vuelves Pero no me dices cuando Tu me dices cuando Tu me dices que vuelves Pero no me dices cuando Tu me dices cuando Tu me dices cuando Tu me dices cuando Una vez me dijiste que era yo tu tormento Una vez me dijiste que era yo tu tormento Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Pero luego te fuiste, si te busco no te encuentro Esa pena que asoma, ya me está consumiendo Esa pena que asoma, ya me está consumiendo Fuerte al nido paloma, que por ti me estoy muriendo Fuerte al nido paloma, que por ti me estoy muriendo Fuerte al nido paloma, que por ti me estoy muriendo Yo quiero decirle que la tuya nunca muere, no sabe ritmo, bueno pa' gozar Le gustan los jóvenes y también a los viejos, porque no se cansan de tanto bailar Yo quiero decirle que la tuya nunca muere, no sabe ritmo Bueno pa' gozar, le gustan los jóvenes y también a los viejos, porque no se cansan de tanto bailar Oye Carlos, sabes tu mi cosa eh, no sabe tuya ¡Los amores! 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 El color indio que come carne humana y a todos nos cogieron, oigan lo que pasó Mi suegra que era joven, me la cogieron primero, le quitaron la ropa y fruta se la comieron El cacique mojodongo que era el más comerón, le dijo a mi cejo un temero como yo Me acogió de una mano y lo decidió, aunque el rijo era algo blanco pero así se lo comió Le comieron mis suegra, le comieron mis suegra No vemos por loco, no te comas un dinero Le comieron mis suegra, le comieron mis suegra No vemos por loco, no te comas un dinero El jefe de puta blanquerda nos vemos con hongo, dijo yo esta negra me la comemos con hongo Le quito los zapatos, la tanga y la peluca, al que no fue sacando dos papas y una yuca Que saco yo tan bueno, me loco con comer, pero si no me muero me comen a mi también Se comieron mis suegra, se comieron mis suegra Amigo, Angelito Pedraza Palantir 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 Te comieron mis suegra, se comieron mis suegra 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 No vemos por loco, no te comas un dinero Te comieron mis suegra, se comieron mis suegra No vemos por loco, no te comas un dinero Te comieron mis suegra, se comieron mis suegra DJ Manuelito Bebé Camino Tim Gracias.